Y ya estamos como todos los días a esta hora en pura tecnología con un saludo especial para Light TV que nos ven en el Perú. Los VPN, acá le preguntábamos la otra vez a ChatGPT que explicara qué es lo que era el VPN y decía que era en castellano que usted aparece no conectado a la IP de acá, por ejemplo usted está en un café, no aparece conectado al café sino que aparece conectado directamente en otro país. Existen varios VPN y generalmente los buenos son de pago, otros no son de pago pero no son tan eficientes. Hay uno que es de pago pero que tiene una alternativa gratis que lo encontré fantástico que es el ProtonVPN. Ya les voy a contar por qué les va a encantar. Proton, nosotros hemos hablado acá del ProtonMail que es suizo, encriptado de punta a punta, doble seguridad, cara, huella, claves, toda la cosa y que es inviolable. Después sacaron ellos una nube Proton también inviolable y ahora sacaron un VPN. Entonces yo dije lo voy a probar, bien. Aparecí conectado en Países Bajos. Entonces dije no me interesan los Países Bajos porque ¿para qué puedo ocupar yo el VPN si yo no me conecto en redes públicas? Pero sí lo ocupo para ver por ejemplo el Netflix de otro país. Entonces cambié de servidor con la cuenta gratuita. La otra vale 60 dólares al año. Con la cuenta gratuita cambié un servidor en Estados Unidos y empecé a abrir Netflix. Pero Netflix la aplicación ya sabe que soy yo, que estoy en Chile, que pago en pesos chilenos y que no tengo nada que hacer en Estados Unidos. Pero con aplicaciones como que no tengo suscripción, que no pago y no hago nada, como Pluto TV, pum, directo al Pluto TV Estados Unidos. Que es una cosa, pero o sea, casi para devolver el TV cable. Tiene noticias en vivo de todos los canales, tiene todos los programas que ya se dieron en televisión, están acá. Obviamente no es Grey's Anatomy, pero son clásicos, son los típicos, el boat show, el barco del boat, el barco del amor, la isla fantasía, todas esas cosas, pero todas estas. Aquí hay algunas que se ven en Pluto TV, en este caso en Chile, pero el de allá es una cosa que, o sea, los reality, ¿cuál reality que quiere el gran hermano de allá? ¿Cuál es el que están todos? Hay una cosa impresionante la cantidad de material que tiene. Sobre todo en material de unos años hacia atrás, en programas de concurso, esos, el make a deal, todas esas cosas que se han copiado después acá, todos los originales de allá están ahí. Pero puede verlos usted en tiempo real, en vivo, o puede ir a los capítulos on demand. Entonces, el VPN, ¿para qué me sirvió? Sí, para cuando a lo mejor estoy en un aeropuerto y ocupo una red de pública, lo voy a usar. Pero en este caso, al seleccionar la ubicación que me ubique, que como que yo estoy en Estados Unidos conectado, me permitió ver Pluto TV y también todas las páginas esas que dice que no está permitido ver el contenido fuera de los Estados Unidos. Con eso, taco para adentro, ve absolutamente todo el contenido porque está conectado, literalmente hablando, en un servidor en los Estados Unidos. Lo que pasa es que usted salió de aquí y de allá sale figurando, enmascarado a la dirección de acá. Muy útil y gratis con cinco países solamente el ProtonVPN. ¡Gracias! 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 La hija de un programador en el otro hemisferio tiene 19 años y este programador se dio cuenta que su hija y después no solo su hija, que todos los contemporáneos de su hija no tienen idea lo que es el Control-C. Le explico para toda la gente que tiene menos de 50 años. Control-C. Antes, si hoy día tiene usted un trackpad en el notebook, ¿no es cierto? Usted mueve y desliza un cursor, una flechita. Eso antes se hacía con un mouse, ¿no es cierto? Los computadores hasta hace 10 años atrás existían estos con mouse todavía y con mouse. La institución, los bancos todavía tienen con mouse, los que no tienen notebook. El mouse llegó a los PC con el Windows 3.0, o sea, el año 90. Antes no existía el mouse en los PC. Y el mouse, aunque no lo crea, el primero que lo trajo, lo trajo un computador Xerox y lo trajo los Atari. Los Atari que yo ocupaba, en esa época yo ocupaba un Atari para programar, hacíamos una revista con un Atari, hacíamos todo con un Atari, computador Atari con un mouse. Después, en el 84, lo sacó Commodore. Y después vino Apple con sus íconos y todo eso, y después se lo copió Microsoft con el año 90, los íconos con el mouse. Entonces, antes que existiera eso, yo tenía el Excel, yo tenía todo este tipo de cosas, el Lotus 1, 2, 3, pero ¿y cómo lo hacemos sin mouse? No existía el mouse, o sea, ni siquiera uno sabía que iba a existir el mouse. Era apretando teclas. Y esas teclas hasta el día de hoy funcionan. Cuando yo tengo que copy, paste, copiar y pegar algo en un computador, ya sea Mac o PC, yo no voy al menú y... No, 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 yo... Control-C. Y el equivalente al ir al copy. Después Control-V y lo pega. Y eso lo ocupo todos los días. Control-C. Control-Z, perdón. Vuelvo al comienzo, o sea, vuelvo atrás, por si me equivoco. Y se dieron cuenta por qué. Porque la niña esta de 19 años, cuando se hacía una chambonada, no tenía cómo volver atrás, tenía que partir de cero. Y era tan sencillo de convertir Control, la tecla Control y la tecla Z. Y vuelve atrás un paso. Entonces, a veces, pienso yo, las cosas de antes todavía son útiles. Y yo lo ocupo y le garantizo que soy mucho más rápido con el Control-C y Control-V que con ir al copy, paste y cosas así. Y eso es con el trackpad y eso en los teléfonos. También funciona, pero... Pero a veces conviene saber cómo eran un poco las cosas, porque esa tecnología de la teclita Control o el Control-Alt-Delete para apagar el computador, también. Todas esas cosas todavía funcionan. De hecho, hay un menú de Windows, leí el otro día, que lleva 30 años. Está desde el Windows 95. Lleva 30 años un menú y no cambiamos, pero ni siquiera en una coma. Así funciona esto. ¡Gracias! 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 Nos mandaron de Brasil un video que va a ser bastante interesante, cortito, muy cortito. Pedro Betancur, el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Direct TV, y habla sobre la brecha digital y la necesidad de subsidio a la demanda. Hola, un saludo desde San Paolo, Brasil, para toda la teleaudiencia de Radio de Cultura, y especialmente del programa Plura Tecnología. Abrazo, Rodrigo Nubraga, nuestro gran conductor del programa. Hoy le voy a comentar un poco sobre conectividad en Chile, conectividad en América Latina, y por supuesto, sobre la brecha digital que es la contraparte de la conectividad. Chile es de los países que tienen más alta cobertura. La red de 4G alcanza casi 90% de la población, pero más de 2 millones de personas en Chile, chiveno como usted que me escucha, no tienen acceso al mundo digital. Apenas el 57% de la población goza de una conectividad adictable y consistente que le permite trabajar, estudiar, acceder a contenido informativo, cultural y de entretenimiento, e inclusive televisión. Por eso, Direct TV tiene que las autoridades, representantes de empresas, nosotros también como representantes de empresas, tenemos que iniciar un diálogo de alguna forma para descubrir cómo se puede ayudar a los usuarios que no están conectados, incluyendo, incluyendo, claro, el apoyo económico, lo que se conoce como subsidio a la demanda, que es una herramienta posible para mitigar la situación que excluye a estos millones de chilenos de la economía digital. Nosotros, recientemente, en el marco del evento en Barcelona, el Mobile World Congress, y considerando el enorme desafío de la región, presentamos a nombre de Rio, que es la controladora de Direct TV Chile, un estudio que propone un mecanismo de estímulo financiero para reducir la brecha de la edad. Con ejemplos exitosos y escalables en otros países, con instrumentos concretos que se puede hacer algo en Chile para incluir a otras zonas en la digitalización. En fin, un saludo para todos, que tengan un magnífico día y gracias a todos por el paso. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Hace unas semanas atrás hablábamos de Xiaomi, el Xiaomi Car, el SU7, que iba a ser fantástico, que iba a ser mejor que el Apple Car. Probablemente lo sea, porque el Apple Car ya no existe. Pero todo lo que era la automatición y el nivel, según hay un nivel 3, del automanejo, el que se conduzca solo como los taxis autónomos, que sea un auto autónomo. Pero full tecnología, pantallas y todo eso. Bien. Estalla a la venta en China. Tenemos la foto del que se mostraba en el salón. La foto del que se está vendiendo allá en China. Lindo auto. Pero como decía don Francisco, íbamos tan bien hasta que se puso el precio. 60.000 dólares. 60.000 dólares. Un auto que no es una fábrica de autos, sino que una fábrica de teléfonos que hace máquinas para freír y que hace duchas eléctricas. Y ahora autos. 60.000 dólares. Entonces, me van a disculpar, pero voy a mirar los de alta gama alemanes, no sé. O sea, gente que se dedica a fabricar autos y que siempre ha hecho autos y que va a seguir haciendo autos. Entonces, pagar lo mismo por una cosa que una marca que hace freidoras de papas fritas de teléfonos celulares es un poco aventurosa. Entonces, mejor sigamos con la alta gama. Y saludo nomás a los de Xiaomi. O sea, yo creo que aquí, mal. Y 60.000 dólares en China. Esperemos cuánto va a costar acá. Pero en China salió a la venta. Y no creo que alguien en China prefiera esto con marca de celular. Que nunca había hecho un auto. Que no tiene ninguna experiencia en autos. Va a costar lo mismo que una alta gama europeo. Imposible. Y ahora un dato. Vista Oriente. Propiedades son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago. Por lobo Arnechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido. Chicureo. Además, tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl, donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. Vista Oriente Propiedades.cl Samsung anuncia que los próximos teléfonos plegables, el Fold y el Flip, van a tener grandes novedades en el sistema operativo y en el precio. Entonces, mire, es un lindo producto. Un amigo, un amigo, solo un amigo mío tiene uno de estos. Y lo encuentro fantástico. Yo ocupé un tiempo lopo plegable y era fantástico. Pero el problema es el precio. No es más que eso. Entonces, comenté yo hace unos días atrás que se comentaba que estos Samsung de mil dólares actuales van a pasar a costar viento porque no han sido ningún éxito de ventas. O sea, para nada. O sea, fíjese si alguien tiene estos Samsung Fold o el Flip. Te los cuento con los dedos de una mano. Deja. Deja. En Estados Unidos la puna, ¿no es cierto?, entre los que les gustan los Ford y los Chevrolet, es de que las marcas existen. Y lo mismo con las camionetas. Con las camionetas es una cosa ya un poco más anecdótica o ridícula, según yo. Por ejemplo, usted, está la Raptor, ¿ya? Abre el capó de la Raptor, una calcomanía que dice que es la come Ford y así. Es una cosa, abre la Ford y sale que la come Ram. O sea, allá existe la publicidad que diga esto mío mejor que el otro, con nombre y apellido. O sea, de hecho, siempre he contado acá, había un comercial que decía, nuestra cheeseburger trae queso de verdad, no como McDonald's que es un sucedáneo. Allá lo pueden decir, acá no. Entonces, allá se ríen de la competencia. Pero están muy dedicados a la Ford, ¿no es cierto?, a la Raptor, a la Chevrolet, Silverado o la que quiera, la Ram, de ahí están entre ellos. Les comunican oficialmente la prensa de que se viene la Rivian 4x4 y con eso no peleen más muchachos porque no tienen ninguna posibilidad de hacerle ni siquiera sombra a la Rivian 4x4 porque es 100% eléctrica. Es una marca que solo produce vehículos eléctricos. Nada más. Y que los dueños son General Motors y Amazon, Jeff Bezos. O sea, problema de recursos no tienen tampoco. Y todas las camionetitas eléctricas de reparto de Prime en Amazon en Estados Unidos y ahora en Europa. ¿Por qué las han metido en Europa? Para meter después las camionetas en el mercado europeo. Eso ya funciona y funciona perfecto. Entonces esta cosita viene ahora el nuevo modelo, porque camionetas existen, pero la camioneta ahora con tracción en las cuatro ruedas y 100% eléctrica para que saquen todas las calcomanías porque van a tener que preocuparse ahora de la Rivian 4x4. Esta señora es la tercera en el gobierno español, está a cargo de todo lo que es la ecología y todo eso. Están ahí en una planta, una planta donde están hablando, el tema ya es que el 2035 no se pueden vender autos a combustión, o sea, con benzina, con diésel, no hay más, solo eléctricos. Entonces están peleando las marcas de que también sea la opción de combustibles, biocombustibles, hidrógeno verde, todas las cosas paralelas. Entonces no lo están tomando en cuenta y no le ponen mucho ojo a eso tampoco. ¿Por qué? Porque un señor llegó del tema y dijo, miren, olvídense del biocombustible, porque solamente lo van a poder pagar los que tienen Ferrari, Maserati y autos de esa gama, porque es carísimo. Lo mismo que el hidrógeno. El hidrógeno lo están probando en BMW hace 15 años. Pero ¿y por qué no sale público? Porque es carísimo, porque sale más caro que echar combustible hoy día. Y para qué hablar de lo eléctrico, el eléctrico vale, yo siempre digo acá, yo pago 7200 pesos por el 40% de carga del auto. O sea, con 16.000 pesos tengo para andar 500 kilómetros, 16 dólares para la gente en el Perú. Tengo para andar 500 kilómetros con 16 dólares. Y una posibilidad, yo para andar los mismos 500 kilómetros son 60 dólares echándole benzina al auto. Dicen ser un poco menos. Pero, corto y preciso, dijeron, para la gente que tenga Maserati y Ferrari va a ser muy bueno esto de los biocombustibles. Pero para el resto, no, porque va a ser carísimo. O sea, es carísimo y va a seguir siendo carísimo. Y yo creo que siguen buscando el backhaul, digamos, para poder seguir vendiendo autos, pero no va a ser así. Al menos en Europa desde el 2035 no se vende ningún vehículo que no sea eléctrico. Y ahora un dato. Vista Oriente Propiedades son expertos en corretaje en el sector oriente de Santiago. Lo Arnechea, Vitacura, Las Condes, Valle Escondido, Chicureo. Además, tiene una atención personalizada de los socios con gran expertise en el mercado de propiedades. Fíjese que denle una mirada a la web vistorientepropiedades.cl, donde seguro encuentran la propiedad en venta o arriendo que andan buscando. Vista Oriente Propiedades.cl El señor Elon Musk, dueño de la empresa Neuralink, del implante de un chip en el cerebro. Yo dije que se estaban haciendo, yo vi las pruebas de los monos hace tiempo atrás. Después dije que se ofrecían voluntarios, se necesitaban voluntarios. Después dije la semana pasada acá, de que un señor ya se lo había implantado el chip, y ese señor ya estaba jugando Pong. Bueno, la foto no la podemos pasar porque no es nuestra. Bueno, esa tampoco, pero la otra sí tiene más derechos de autor. Ya fue a verlo Elon Musk y el señor ya no jugaba, Pong. El señor con el chip en la cabeza, así nomás va, mirando el tablero, pensando qué mover, jugando ajedrez. El señor paraplégico así, pero solamente pensando, mover el peón, movía el peón. Está jugando ajedrez. Entonces, el señor dice que le cambió la vida y que está inmensamente feliz. Me parece fantástico, me parece genial. Como en las películas, pero este señor la hizo de nuevo. Igual que en las películas, el cohete SpaceX despega y vuelve, y va, y viene, y va, y vuelve, y mata satélite, y vuelve, y va. Antes los cohetes iban, se desarmaban en pedazos y caían en el mar. Estos van, vuelven, van, vuelven. La hizo, igual que la serie de las marionetas Sander, no recuerdo cómo se llamaba. La hizo. Los satélites de... 8.000 satélites sobre la cabeza nuestra. Todo el mundo iluminado con su internet espacial. Y dice que iba a dominar todas las comunicaciones pronto. Ya se pueden hablar por teléfono satelital con iPhone y con Android. Ya se puede. A qué costo, no sé, pero ya se puede ya. Los autos eléctricos. El 2016 lanzó el Tesla. Hasta hace unos meses atrás era el que más se vendía en el mundo. Para haberle salido competencia por todos lados. Ya la hizo. Y con Neuralink la acaba de hacer de nuevo. El chip funcionó y el señor está feliz. Y juega ajedrez, ajedrez. Solamente pensando en qué pieza mover. Así que, felicitaciones para este señor. ¡Suscríbete al canal! En Europa son bien... Todo tiene que ser comunidad europea. Y hecho en Europa, están abriéndose de mente porque dicen... Bueno, los iPhones se hacen en China. Todos los teléfonos se hacen en China. Y hay teléfonos de calidad. El iPhone, Samsung. Después dicen autos. Se hacen en China. Y hay autos de calidad, de alta gama. Bicicleta. Gol de media cancha en Europa. No la pueden creer. La estructura es monocasco. En castellano. Los autos de carrera antes, ¿no es cierto? Eran tubulares. Los Fórmula 3, por ejemplo. Tubulares. O sea, chasis de tubo. Un tubo redondo. El tubo redondo, pum, se dobla. Salieron los chasis monocascos. ¿Bien? Chasis monocascos significa que son estructuras. Un fuselaje como avión. Estructuras cuadradas, rectangulares. No redonditas. No son tubos, sino que estructuras remachadas. Piezas. ¿Bien? Los helicópteros. Todos los helicópteros, helicópteros de turbina, son monocascos. Estructuras remachadas que se hacen piezas. Los Robinson, los baratitos, son tubulares. Son unos tubitos doblados y el helicóptero se mueve así. ¿Bien? Bicicletas de estas, estas plegables, ¿no es cierto? Tubulares, tubitos. Sacaron los chinos esta, que es monocasco. Que no se dobla, se plega solamente la parte de arriba. ¿Bien? Que no se dobla, que no se rompe, pero irrompible. Y más encima dicen que es tremendamente fina en todos sus detalles. Que es espectacular. Que tiene una autonomía para no creerla. Más encima, fea no es, pues, ¿verdad? Yo feliz tendría una. 800 euros vale y están agotadas. Fue un furor esta bicicleta eléctrica, pero con chasis monocasco. No fea. Y con gran autonomía. Made in China. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Este señor es un afamado empresario indio que se metió también en las carreras de autos, la parte inmobiliaria. Y estos señores son buenos en clase y malos en el recreo. Este es el edificio que acaban de hacer. Si se fijan arriba, hay más fotos. Hay una casa, la casa de este señor. 300 metros cuadrados. Puso una réplica de la Casa Blanca. Hizo el edificio, un edificio de lujo, ¿no es cierto? Y en 123 metros más arriba, en el techo como el edificio de él, dijo, quiero que me construyan la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos. Quiero vivir igual que el presidente de los Estados Unidos. Y en el techo de ese edificio se puso tres pisos más con una réplica de la Casa Blanca. Bueno, tiene los medios, dueño del edificio, dueño de todo, y lo hizo. Ahí está, la Casa Blanca. El problema es que tuvo unos problemas judiciales y está viviendo en Londres y parece que no va a poder volver a conocer y no va a poder usar la casa de presidente de Casa Blanca que se hizo en el último piso del edificio. ¿Cuál es el penthouse? La Casa Blanca. Sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta es mis redes sociales. Si quiere ver esto de la Casa Blanca o algo de nuevo, todos los programas están en mi canal de YouTube. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.